Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación GT, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver rotaciones en los distintos mapas de Rankings. Muchas de estas rotaciones quizás ya las conozcáis y puede que hayan otras que no. Pero bueno, intentaré hacer un vídeo bastante completo, no voy a traer todas las rotaciones que hay en todos los mapas porque es una locura. Intentaré traer las mejores rotaciones en cada mapa o por lo menos la mejor rotación en cada mapa de Rankings. No en todos ya os digo porque si no esto es una locura, pero si ya os digo como las mejores, las que yo veo más útiles o más curiosas. Así que nada, vamos a verla, ya os digo, si sois jugadores muy profesionales, seguramente ya conocáis todas, pero bueno, si sois jugadores menos competitivos, menos bestias por así decirlo, pues quizás muchas de estas rotaciones no las conozcáis o quizás se os hayan olvidado y os venga bien que, bueno, un pequeño recordatorio, ¿no? Os venga bien que os lo recuerde. Así que nada, vamos con la primera, una de mis favoritas, sin duda alguna, en el nuevo mapa de base de Hereford. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo esta la suelo usar mucho en niños, me habéis visto en directos hacer dobles, incluso triples bajas, con esta rotación es muy buena, y tan solo tenemos que hacer lo siguiente, ya os digo, sobre todo es para cuarto de niños. Una vez empecemos la partida, romperemos esta ventana, la dejaremos con dos golpes o esperaremos a que el enemigo la abra. Una vez que haya hecho eso, ningún enemigo se va a esperar que hagamos lo siguiente, y es que estemos aquí arriba, cojamos nuestro cacharrito, veamos que hay enemigos, y una vez que los tengamos detectados, lo que haremos será saltar, desmatamos aquí y directamente volvemos a entrar para dentro. Si sois muy rápidos, si no disparáis, no se os llega a detectar, pero si se os detecta, tampoco pasa nada, porque no es tampoco una cosa, en plan, súper preocupante que os detecten aquí, porque es muy poco probable que os pillen o que os maten, o es muy poco probable que aquí haya alguien campeando la ventana. Esto ya sabéis que siempre lo tenéis que usar con un poquito de cabeza. Pero bueno, aquí tenéis la primera rotación, es muy buena, vale bastante, ya os digo, y rápidamente cambiáis de planta sin que los enemigos sepan que habéis bajado por una de las, bueno, que habéis bajado, vaya, porque estarán campeando las escaleras y vosotros de pronto estáis entrando por ahí. Entonces ya os digo que es muy buena rotación. Vamos con otra más. Vamos ahora al mapa de club, y aquí pues vamos a ver dos rotaciones, una que es muy clásica y la otra, que bueno, es un poco más extraña, digamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillito, la primera de todas la vamos a preparar para la zona de lo que va a ser el bar. Es bastante risky, es bastante arriesgada, pero puede funcionar, ¿vale? Vamos a golpear esta ventana, vamos a abrir, ya sabéis, la parte baja, como vamos a hacer prácticamente en todas las rotaciones. Y una vez hecho eso, desde aquí arriba vamos a poder hacer la rotación. Tan solo tendremos que romper esto. Yo, por supuesto, chicos, estoy grabando esto con realismo táctico, pero bueno, ya sabéis que son dos segundos lo que tardáis en detectaros. Entonces tan solo tendremos que salir, nos detectarán uno, dos, y antes de que nos detecten ya hemos rotado y podemos pillar a los enemigos que hay por esta zona. Muy interesante la rotación, muy arriesgada porque salís por ventana principal, pero yo creo que más de una vez os podría salvar el culillo, ¿no? Ahí de alguna situación un poco apurada de que salís, disparáis al que hay ahí y rápidamente volvéis. Ahora vamos con la otra, que bueno, es un poco más rara porque requiere romper una pared un poco extraña, pero oye, si funciona, pues puede saliros muy bien. Típico puseo abajo, ¿vale? Típico puseito que hacen por aquí, que están rompiendo estas hatches para ir hacia abajo. Pues muy sencillo, este típico puseo lo que vamos a hacer va a ser reventarlo. Vamos a acabar con los enemigos que lo hacen. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Los enemigos están por aquí, están rompiendo estas hatches, han entrado por aquí, o si no han entrado, vosotros habéis abierto. Es importante que mantengáis esa puerta abierta. Y una vez que hayáis hecho eso, con una piña de impacto, con un C4, con cualquier tipo de explosivo que tengáis, vosotros vais a abrir esta pared, ¿vale? Bueno, yo lo voy a abrir a escopetazos, ya que hemos empezado. Pero en el momento que vosotros tiréis la piña de impacto, aquí, un momento que me he quedado sin balas, podéis rotar rápidamente por chaquetas y pillar a los que están en la hatch. Es una rotación muy interesante, que si sale, la verdad es que vais a quedar de completos héroes, ¿no? Entonces vamos a cargarnos este último palo, ya os digo, con una piña de impacto esto se abre al instante. Una vez hecho eso, tan solo tenéis que salir, uno, dos, y según se os detecte, ya habríais entrado, ya habríais reventado a estos enemigos. Además de que también, si los enemigos han abierto esta hatch, ¿vale? Supongamos que ya la han abierto, que ya están entrando, pues vosotros os vais a poder reventar rápidamente haciendo esta rotación. Salís, se os empieza a detectar, antes de que os detecten ya estáis dentro, e incluso podéis tiraros para abajo y rotar a última planta desde la tercera súper mega rápido. Con dos piñas de impacto, además, también podríais abrir la hatch. Así que también, una rotación muy interesante. Vamos con otra. Vamos ahora en el mapa de banco y vamos a proceder a la rotación. Muy sencilla, solo hay una realmente útil en este punto. A ver, hay más, pero yo creo que esta es la más útil, ya os digo. Hay que un poco hacer una criba, no podemos estar aquí enseñando todas las rotaciones de los mapas. Si me lo pedís mucho, pues sí, puedo hacer todas las rotaciones de tal mapa. Todas las rotaciones de chalet, todas las rotaciones de, yo qué sé, Oregón. Pero bueno, no es el caso. Lo dicho, vamos a abrir esa ventanita. A ver si luego me acuerdo de ponerme un amuleto en la escopeta. Que voy sin amuleto y esto no puede ser. Y nada, una vez roto eso, lo que haremos será romper esta ventana, salir corriendo y aprovechando que bajaron hace tiempo el daño por caída. Como veis, podemos dar por aquí toda la vuelta y rotar sin ningún problema. Lo habéis visto, muy sencillo. Una rotación hacia área abierta muy interesante. Eso sí, os detectan, ¿vale? Es la única pega. Es demasiado lenta esta rotación. A no ser que, yo qué sé, seáis flash y que corráis aquí como locos. Pues ahí veis uno, dos, ya me están detectando. Y no da tiempo a entrar. Entonces tiene que ser una rotación muy rápida. Pero ya veis que funciona bastante bien. De igual forma, se puede hacer una parecida, pero también es arriesgada. Se puede hacer una parecida en la planta de arriba, ¿vale? Que es lo que, como funcionará, será de la siguiente forma, ¿vale? Tenemos que romper esa puerta de la zona de la entrada, esa lateral. Y una vez que esté rota, esto ya os digo que no renta tanto porque rara vez se usa. Una vez que esté rota, tan solo tenéis que salir por aquí, saltar y rotaríais por aquí, ¿vale? Es easy, pero ya os digo que tampoco lo veo 100% útil. Pero bueno, ahí está. Vamos con otra más. Bueno, mapa de oregón. Aquí la verdad es que espero no sorprenderos a ninguno porque son muy clásicos, pero muy útiles. Vamos a prepararlos todos. Este sería el primero, vamos a dejarlo preparadito. Este sería el segundo, también lo vamos a dejar preparadito. Y por aquí tenemos, ¿dónde está el tercero? Aquí tenemos el tercero, que también lo vamos a dejar preparadito. Ahora, ¿a dónde vamos a saltar con estas ventanas? Muy sencillo. Una de ellas va a ser a esta zona, ¿vale? Vamos a prepararlo. La otra será a esta zona de taller. También vamos a dejarlo preparado. Esto ya os digo que son los más útiles. En oregón hay muchos más, pero estos, ya os digo yo, que a mi gusto son los mejores. Bueno, vamos a hacer otro más todavía. Vamos a hacer cuatro rotaciones. Me estoy acordando ahora de una, que también es muy buena, que es esta de aquí, ¿vale? Para esto lo que haremos será abrir esto. Se me ha olvidado ponerme el amuleto. Mira que lo he dicho, ¿eh? Pero bueno, se me ha olvidado. Entonces, bueno, vamos con la primera de todas. Primera de todas. Torre pequeña. Estamos encerrados. Nos están puseando por aquí. Bueno, espera, vamos a enseñar otra más. Es que hay muchas en oregón, ¿vale? Esto también, ¿vale? Dejamos esto abierto. Vale, primera de todas. Ahora sí que sí. Baño. Estamos encerrados o queremos intentar pillar a los de torre pequeña. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. Salimos poniendo por aquí y ya estamos dentro. Les pillamos por la espalda. Pillamos al Thermite. Podemos hacer bastantes kills aquí. Siguiente rotación. Estamos en torre pequeña. Hemos hecho esa rotación y resulta que nos están intentando pillar. Pues salimos directamente por aquí y podemos volver a entrar por cocina. Ahí lo tenéis. Podéis aquí hacer el lío, vamos, infinito. Se lo podéis hacer infinitas veces, vaya. Doble lío. Ahí lo tenéis. Siguiente salida. Ojo. ¿La hemos preparado? Sí, la hemos preparado. Era esta. Madre mía, como tengo la cabeza, ¿eh? Una vez que estéis aquí en un cuarto de niños, estáis encerrados por cualquier razón. Nos tiráis por aquí un segundo, dos segundos. Os detectan durante media milésima y ya habéis rotado. Ya lo habéis visto. Vamos con el siguiente. Es también muy clásico. Muy bueno para cuando están atacando la zona de abajo de la bandería. Entráis. Esto ya es al Thermite que está plantando. Buenísima rotación. Y la última de todas. Tan solo tenéis que salir por aquí y rotar por esta zona. Ya está. Easy peasy. ¿A que están guays? Mólarlo un montón. Claro que sí. Explicación de rotación en menos de dos minutos. Vamos con el siguiente mapa. Madre mía, no me voy a acordar nunca de poner el amuleto a la escopeta. Bueno, estamos en el mapa de chalet. Voy a enseñar una rotación. Hay varias, ¿vale? En este mapa hay bastantes. Pero bueno, yo os voy a enseñar la que pienso que es la mejor. Por cierto, me he subido la sensibilidad. Ya veréis en los directos que hago próximamente. No voy a dar ni un tiro, pero bueno. Vamos allá. ¿Cómo se hace esta rotación? Muy sencillo. Tenéis que romper esto, ¿vale? Bueno, muy sencillo no, porque es bastante arriesgada. Yo más de una vez la he cagado y me he partido las piernas intentando hacerla. O sea, que hay que andarse con ojo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir esa puerta. O ellos la van a ver abierta, mejor dicho. Una vez que la hayan abierto y tengamos una valki o les hayamos detectado con el pulse, lo que haremos será lo siguiente. Y es romper esta ventana. Y una vez que esté roto, tenemos que saltar. Y ojo, ¿eh? Ojo que aquí viene lo dedicado. No podéis tiraros por aquí porque os reventáis las piernas, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es que una vez que hayáis roto esto, saltáis hacia el lado de la derecha. Y cuando estéis aquí, volvéis a saltar y ya habéis rotado a la última planta. ¿Os han detectado? Lo más probable es que sí. Es una rotación bastante lenta. Pero es muy sorprendente porque bajáis dos pisos de una tacada. Tan solo tenéis que salir, tener algo de precisión y si encima caéis aquí, pues ganáis velocidad. Pero ya os digo que como caigáis a esta zona, os reventáis las piernas porque es una altura bastante alta. Así que nada, ahí tenéis la rotación y vamos ahora con la siguiente. Estamos ahora en el mapa de Café Dostoyevsky y aquí, bueno, la verdad es que si os ponéis a pensar no hay mucha rotación. Pero sí que hay una que es bastante interesante y muy arriesgada. Es más bien para pillar respawn. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Rompemos esta ventanita, bueno, esta puertecita. Nos vamos directamente a esta zona. Y aquí lo que vamos a buscar es lo siguiente. O bien abrir esta ventana, ¿vale? O bien abrir esta otra. Voy a hacerlo desde esta otra porque yo creo que es más emocionante. Una vez que la tengamos abierta, tenemos que hacer lo siguiente. Y es saltar, matar a los que salen del respawn y rápidamente salir por patas a la puerta que hemos abierto. Arriesgada, sí. Pero oye, es una rotación bastante interesante. Además de valernos para matar a los que están en el respawn, también nos vale para huir en algún momento, pues, que necesitemos salir por patas. Yo os digo, rotación muy lenta, pero muy efectiva, chicos. Así que vamos ahora con otra más. Vamos ahora en el mapa de Rascacielos. Y aquí tampoco es que haya muchas rotaciones, pero sí que es verdad que hay una que funciona bastante bien. Esa es la siguiente. Tenemos que romper esta ventanita, ¿vale? Y por supuesto preparar la entrada por abajo. O bien prepararla o bien que nos hayan preparado los enemigos. Ya sabéis, en todas las rotaciones os he dicho que tenéis que romper vosotros las ventanas. Pero hay muchas veces que los atacantes, por lo general, ya las han roto. Así que no te hace falta tenerlo preparado. Si sabéis que por ahí van a entrar, pues no es necesario bajar a abrirlo. Entonces, nada, una vez que esté lo de abajo abierto, aquí tan solo tenemos que saltar por esta ventana. Saltamos por el balcón y ya habremos rotado rápidamente aquí. Se nos detectará durante una milésima de segundo. Con lo cual, apenas les dará tiempo a los atacantes a darse cuenta. Imaginaos que un atacante está aquí. En el momento que vea que alguien ha salido fuera del mapa, mirará. Pero no tendrá ni idea de si vienes por aquí, si vienes por allá, si te has asomado solo para mirar. O sea, no tendrá ni idea. Así que, bueno, ahí tenéis otra rotación. Y última rotación de todas. Posiblemente también una muy conocida, muy sencilla en el mapa litoral. Pero bueno, en este mapa ya sabéis que está explotadísimo. Y bueno, la rotación es la siguiente. Tenéis o bien esta, que sabéis que vale para entrar por la zona de vara azul. Si queréis rotar rápidamente. O bien tenemos la de aquí, que también valdría para rotar a lo que viene a ser la sala de entrada principal. Esto si estuviese roto, que yo en este caso no lo he roto. Pues esa sería la rotación. Lo mismo para esta de aquí. Podéis salir por esa ventana, como bien hemos dicho, y entrar por aquí. Y luego tenéis la última de todas, que la verdad es que yo creo que es la más interesante. Esas dos eran pues una especie de bonus, ¿no? De extra. Esta es la que yo creo que hay que tener en cuenta. Que vale pues para rotar rápidamente lo que viene a ser hacia la planta de abajo. Tan solo tendremos que romper aquí. Salir directamente por esta zona. Y darme de vuelta para entrar por bar rosa. Y pillarles por sorpresa. Pues imaginad, cuando están puseando la zona de lo que viene a ser... Me saldrá, Dios mío. Cocina y demás. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Parecido también al Top 8 Respawns. Pero en este caso con rotaciones. Si es así, dejadme un buen like. Una buena suscripción. Y nos vemos en un próximo videíto, chicos. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete!